21 horas 3 minutitos ya transcurrieron de este viernes 6 de septiembre y ahora nos dirigimos al ámbito del Congreso de la Nación Argentina, me encanta decir todo el nombre, Congreso de la Nación Argentina y dentro del Congreso a la Cámara de Diputados porque estamos en comunicación telefónica con el Diputado Nacional por la provincia de Corrientes, el contador Jorge Antonio Romero. Diputado Romero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches Liliana, ¿cómo estás? Bien. Un poco resfriada por lo que veo. Sí, estoy congestionada y con tos como muchos en esta época del año. Estamos todos iguales. Bueno, el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Franco, concurrió a la Cámara de Diputados para brindar un informe, ¿no?, de la jefatura de Gabinete, diputado Romero. Sí, 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 estuvo el día miércoles, o jueves, miércoles, en la Cámara de Diputados cumpliendo con su obligación de brindar un informe. En realidad la obligación es concurrir por lo menos cada dos meses a la Cámara de Diputados a brindar un informe. Y bueno, esta es la primera vez en nueve meses que el jefe de Gabinete concurre a la Cámara de Diputados, donde dio un informe... Pero el anterior, perdón por la interrupción, el anterior, ¿fue una vuelta, una vez? No, no, no. ¿No? ¿No llegó ahí? No. ¿O fue al Senado? ¿A dónde fue? Al Senado fue una vez el ministro, el jefe de Gabinete, el anterior pose, pero a la Cámara de Diputados nunca. Y Franco tampoco. Esta es la primera vez que el gobierno de Javier Miller que concurre a dar un informe que, bueno, a dar un punto de vista muy cerrado, muy parcializado, muy mentiroso, diría yo, de la visión de lo que está pasando en la Argentina, con datos y cifras realmente que existen en el imaginario únicamente del jefe de Gabinete, porque creció la construcción, que creció la construcción, la fabricación de vehículos, que... Es decir, todos los números son positivos cuando uno sabe y realmente está demostrado que todos los números de la economía argentina son negativos, son negativos en cuanto a producción, en cuanto a industria, en cuanto a comercio, desde el inicio del gobierno de Javier Miller. Entonces, la verdad que fue un informe muy, muy, muy cerrado, ¿no? Muy, muy, muy mentiroso, diría yo. Bueno, respecto, bueno, si por ahí no están escuchando, algunos van a decir, bueno, pero nueve meses no pueden dar vuelta lo que recibieron, ¿no? Porque constantemente se hace mención a la herencia recibida. Nadie pide que dé vuelta, pero tampoco que profundice la caída como se está pronunciando, ¿no es cierto? Son todos los números negativos con respecto al gobierno anterior, no es que viene suavizando la caída que se ha producido con el gobierno anterior. Muy por el contrario, se ha profundizado... Viene profundizando. Se viene profundizando, viene creciendo la pobreza, viene creciendo la desocupación muy fuertemente, entonces la indigencia, los salarios, los jubilados, es decir, no hay un solo índice que demuestre que la Argentina tiene, aunque sea perspectiva de poder ir mejorando y que el camino que se tomó es el correcto, o muy por el contrario, lo que se ve es que a medida que pasa el tiempo esto se va profundizando más. ¿Y respecto a Corrientes? Lamentablemente, lamentablemente, el informe del ministro jefe de gabinete no terminó porque no era posible que él dando un informe a los diputados afuera, frente al Congreso, se haya estado reprimiendo a los jubilados, ¿no es cierto? Entonces, nosotros llegó un momento que no pudimos, le pedimos que llamara a la ministra de Seguridad y diera por terminado ese brutal ataque que estaban sufriendo los jubilados. Claro, la aplicación del famoso protocolo antipiquete de Patricia Bullrich. Así es, y el ministro no hizo caso, entonces no tuvimos más remedio que levantarnos e irnos de la sesión. ¿Y de esa manera se interrumpió el informe? De esa manera terminó el informe del jefe de gabinete, o sea que también fue un informe trunco, si se quiere. ¿Y volverá a concurrir para concluir con el informe? No creo, no creo, creo que sí, esperemos que por lo menos cumpla con su obligación constitucional de asistir cada dos meses al recinto, ¿no? Claro, a lo que está haciendo referencia el diputado Jorge Antonio Romero es que justamente para ese día estaba organizada una movilización frente al Congreso para, en contra del veto del presidente Javier Milei a la ley sancionada por el Congreso de la Nación Argentina, con una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Entonces, esa movilización frente al Congreso, en donde no solamente participaron jubilados y jubiladas, sino diferentes sectores y movimientos apoyando a jubilados y a jubiladas, y solicitando al Congreso que insistan con la ley tal cual la aprobaron para que caiga el veto del presidente. ¿Así es, diputado? Así, tal cual. Tal cual. En realidad todos los miércoles venían juntando los jubilados reclamando esto, ¿no es cierto? Y el miércoles pasado ya hubo una agresión a ellos, y este miércoles ellas habían decidido hacer un abrazo al Congreso, era una cuestión de media hora, y cuando empezaron a hacer los movimientos para recorrer las cuatro calles del Congreso y hacer el abrazo simbólico, fue cuando empezaron la... La represión. La fuerza de seguridad con la represión, ¿no es cierto? Entonces, eso fue lo que nosotros hemos pedido, y lamentablemente no podíamos permitir que nosotros estemos sentados escuchando muy tranquilamente un informe, sobre todo mentiroso, pero de ninguna manera poder seguir escuchando un informe cuando afuera estaban recibiendo palos y gases nuestros jubilados. ¿Y fueron gaseados nuevamente ustedes los legisladores? No, 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 no. ¿En esta oportunidad no? En esta oportunidad no, pero sí, pero hubiésemos preferido recibir los gases nosotros y no nuestros pobres viejos, ¿no? Nosotros consultamos a un constitucionalista de la talla de Pablo Manili, y él nos dijo que, nos informó mejor dicho, que en su opinión el veto presidencial es inconstitucional, que lo que hizo el Congreso fue actuar dentro de las atribuciones que establece la Constitución Nacional en el artículo 14bis, y además también la existencia de fallos previos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordena al Congreso que dicten una ley... La norma de movilidad jubilatoria, exactamente así, tal cual, tal cual, así que bueno... Y bueno, ¿qué van a...? Ahora ya... Una pregunta más... Ahora nosotros... Si me permite una pregunta más en relación al informe de la Jefatura de Gabinetes de Ministros, ¿no? Guillermo Francós. ¿Llegó a decir, mientras estuvo informando, algún tema relacionado a corrientes que tenga que ver con obras en corrientes, Jorge? No, 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 mintió diciendo que hay 4.000 obras en funcionamiento, cosa que no existe en todo el país, perdón, no en corrientes, en las cuales también dijo que había obras en la provincia de corrientes, y eso lo dijo al diputado Aguirre, creo, pero creo que está a la vista y está totalmente demostrado que no hay una sola obra nacional en la provincia de corrientes que esté en ejecución. Están todas las obras absolutamente paralizadas, ¿no? Bueno, y en relación al veto presidencial, ¿van a solicitar una...? Está previsto, ya está convocada una sesión para el día miércoles 11, a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana, por varios bloques, para insistir con el proyecto de ley de movilidad jubilatoria, es decir, en rechazo al veto... Para insistir. Para insistir, para insistir con el proyecto de ley. Y estamos, entiendo, estamos cerca de conseguir los dos tercios necesarios para poder, primero, tratarlo sobre tabla, porque como no pasó a comisión, y segundo, para, bueno, ese mismo dos tercios, volver a insistir, ¿no? Recuérdeme, por favor, Jorge, cuando se le dio media sanción en la Cámara de Diputados a ese proyecto. Sí. La diferencia entre la aprobación, digamos, los votos afirmativos y los negativos, ¿fue holgada o ajustada? ¿Es para saber si en esa oportunidad lograron los dos tercios? En esa oportunidad ya tuvimos los dos tercios, pero hay que tener en cuenta que se toma los dos tercios de los legisladores presentes, es decir, no de la totalidad del cuerpo. Entonces, en esa oportunidad, con las ausencias que hubo y con las abstenciones que hubo, se obtuvo los dos tercios. Habría que ver en esta nueva oportunidad qué presencias hay, si está la totalidad del cuerpo o no está la totalidad del cuerpo, y en base a eso se toma los dos tercios, ¿no? Claro, si está... Va a ser importante la presencia de cada uno de los bloques. Si está la totalidad de los diputados presentes, sube más, digamos, el... Sube el número para... Para lograr los dos tercios. Para lograr los dos tercios, exactamente. Y en esa oportunidad, cuando se le dio media sanción y la diferencia fue holgada, ¿los legisladores del PRO acompañaron algunos sí, otros no? No, no, no. Los legisladores del PRO votaron en contra en esa oportunidad ya. Los que sí acompañaron fueron los de la Unión Cívica Radical y otros bloques, ¿no es cierto? El bloque de Miguel Ángel Pichetto, por ejemplo. De Miguel Ángel Pichetto y de la coalición cívica ARI. Los bloques, sí, también, y los bloques provinciales, digamos. Así que yo creo que si... Y los bloques de la izquierda que se obtuvieron y que en esta oportunidad ya manifestaron que van a votar positivamente porque... Así que ahí... Son cinco ellos, ¿no? Ellos son cinco, exactamente. Así que eso va a contribuir a completar, a conseguir el... El número necesario. Es necesario si es que está la totalidad del cuerpo presente, ¿no? Y respecto a este nuevo decreto, el 780, creo que es el número, del 30 de agosto, por el cual no solo que modifica la ley de acceso a la información pública, sino que la limita y la restringe. ¿Es un DNU ese decreto? Sí, es un decreto, sí, es un DNU. De necesidad de urgencia. Bueno... ¿Y qué van a hacer con eso? Bueno, y seguramente también vamos a rechazarlo, ¿no es cierto? Aunque en eso el jefe de gabinete en su informe... No necesitan dos tercios ahí, ¿no? Para rechazar, ¿no? No, no, no. Hay mayoría simple. Ajá. Hay mayoría simple. Aunque el jefe de gabinete en su informe dio a entender de que se podía rever ese decreto, no sé. No sé si cumplirán o no. Dios, Dios. Dejó una duda ahí porque ante el reclamo de todos los bloques, porque hubo reclamo al jefe de gabinete, hubo un reclamo... Generalizado, digamos. Generalizado de todos los bloques, excepto el de la Libertad Avanza. Bueno, ahí el jefe de gabinete dijo que lo iban a estudiar y que iban a ver la posibilidad de reverlo. Esperemos que así sea antes, que la Cámara lo rechace, ¿no? Porque primero que modifica una ley y después que en vez de ampliar, digamos, el derecho a la información pública, ya que son tan libres... Están poniendo un oscurentacismo al derecho a la información, ¿no es cierto? Limitan y restringen. Limitan, totalmente, totalmente. La verdad que es inentendible que un gobierno que se dice libertario, que pregona la libertad, estén restringiendo información, ¿no es cierto? Imagínense si este decreto lo hubiésemos sacado nosotros. Estarían incendiando. Prácticamente. Lo dijo también el constitucionalista Pablo Manili que de lo que menos se le puede tildar es de kirchnerista. Todo lo contrario, dijo que este decreto favorece a la casta, justamente. Obviamente. Obviamente que favorece a la casta. Bueno, muchas de las acciones de este gobierno favorecen a la casta, ¿no es cierto? Si uno empieza a ver las manifestaciones de sus propios legisladores, tenemos el caso del senador Abdala que abiertamente manifiesta que usa los asesores para hacer campaña... Para ser gobernador. Para ser gobernador de la provincia de San Luis. Si eso no es casta... Lo dijo. Lo dijo muy liviano de cuerpo. Muy liviano de cuerpo. Y encima defendiendo la postura. En una entrevista en el canal Todo Noticias TN, ¿no? Sí, muy suelto de cuerpo. Dijo, tengo 15 asesores porque estoy trabajando. ¿Y dónde están? ¿En el Senado? No, de los 15, 13 están en San Luis. ¿Y por qué? ¿Y por qué están trabajando? Porque yo quiero ser gobernador. Bueno, si eso no es casta, Liliana, ¿a qué referimos a la casta? Me río para no llorar, digamos, ¿no? Bueno, transparentó. Él fue transparente, dijo. Sí, tengo 15 asesores, pero 15, pero 13 están en San Luis trabajando en mi candidatura para gobernador. Si eso no es casta, la visita de legisladores a genocidas de decir, eso no es casta. Ese tema es muy grave. Es muy, recontra, grave, gravísimo. Entonces, por eso, hay cosas que uno no entiende, ¿no es cierto? Y cómo la gente todavía sigue pensando que han votado a algo nuevo o algo... Al cambio. Al cambio. Exactamente. ¿No? Cuando este senador lo dice tan suelto de cuerpo, tan livianamente y tan sinceramente que tiene asesores en el Senado, no me quiero ni imaginar las dietas que tienen, pero que están en San Luis trabajando para su candidatura a gobernador. Digamos, esto no es el cambio, ¿no? Que tanto pregona la libertad avanza. Bueno, diputado Jorge Antonio Romero, le agradecemos esta comunicación y el miércoles de la semana que viene, el 11, entonces, sesión en la Cámara de Diputados para tratar el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. Así es. Así es, Liliana. Para insistir con tal cual aprobaron. Así es. Sí, sí, para insistir con el proyecto aprobado tanto en diputados como en el Senado. Muchísimas gracias por esta comunicación y vemos la semana que viene según lo que suceda, que esperemos que la Cámara de Diputados cuente con los dos tercios necesarios para insistir en la aprobación tal cual. salió la ley. De paso, invito a la ciudadanía, hay una campaña de firmas, de un millón de firmas para, en contra del veto, si se puedan acercar a alguna de las mesas que existen en las plazas, en las... Acá iban a estar en la plaza, en la plazadera iba a estar una mesa, nosotros esto lo informamos, pero justo llovió ese día, ni no me llegó de información. Pero hay una campaña, incluso en los centros de jubilados, en varios... Y hay una campaña... Juntando firmas. Juntando firmas para juntar el millón de firmas en contra del veto del presidente Milena. Diputado Jorge Antonio Romero, gracias por esta comunicación, que tenga usted buenas noches. No, gracias a vos, Liliana. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, sí, este senador, que lo dijimos de forma jocosa, ¿no? Pero él lo dijo en una entrevista, en un programa en TN, conducido por Johnny Viale, y bueno, y todo el panel, y ellos quedaron sorprendidos, y él seguía diciendo, y sí, bueno, pero tienen que trabajar en San Luis, porque cuando yo viajo, me tienen que dar todas las novedades, porque yo voy a ser candidato a gobernador de mi provincia. 15 asesores en el Senado, con las dietas que tienen. Y lo dijo también, confesó allí, se sinceró y dijo no, y de los 15 le preguntaron, ¿cuántos están en Buenos Aires con usted? Y 13 están en San Luis. Bueno, de que esto pasa, no es el único, el senador Abdala de la Libertad Avanza. Esto no debe ser el único que tiene asesores, que trabajan políticamente, en su respectiva provincia, ¿no? sucede, son las prácticas, pero, ¿por qué lo resaltamos? Porque es una fuerza política, cuyo eslogan de campaña era, el cambio, el cambio, de que justamente, iban contra la casta, y no están haciendo otra cosa, que lo que la casta, a lo que ellos denominan casta, viene haciendo durante décadas, caen en la misma. Ni hablar, la interna que hay dentro del propio bloque de la Libertad Avanza, tanto en diputados como en senadores, que al que piensa distinto, afuera, lo expulsan, sin mediar palabra, para nada, afuera, como es el caso del senador por la provincia de Formosa, dentro del bloque de senadores de la Libertad Avanza, en el Senado Nacional, afuera, por haberse, manifiestamente, públicamente, declarado, de que no va a apoyar, ni va a votar a favor, de la postulación del juez Ariel Lijo, a la Corte Suprema, afuera, el formoseño del bloque. Y después con estos otros legisladores, también diputados, una diputada, hay otro que están ahí, a ver, ahí en la cuerda, a ver si quedan, o si los echan y los expulsan. También, porque fue la que publicó, cómo fue organizada, esta visita a los genocidas en Ezeiza, entre esos genocidas, Alfredo Astiz. Esa legisladora también, afuera del bloque de diputados, de la Libertad Avanza. O sea, le pasan las mismas situaciones y prácticas, de la casta que ellos vinieron a combatir teóricamente. Y pregonan la libertad, pero dictan un DNU, que nada más y nada menos, limita y restringe el acceso a la información pública. ¿De qué libertad nos están hablando? Y así podemos seguir enumerando, ni hablar de la economía, que para la casta de los trabajadores, la casta de los jubilados, no llegamos a fin de mes. Y nos decía el otro día, el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Corrientes, que en las farmacias, él en los 35 años como farmacéutico, no recuerda haber trabajado de la forma que están trabajando ahora, que los clientes, si tienen que comprar un medicamento de 30 comprimidos, porque necesitan, por ejemplo, un remedio para la presión para todo el mes, compran 10, 15, hasta donde le da para pagar. Un remedio para la fiebre, un medicamento para la fiebre, bueno, 3, 5 comprimidos, que es lo que pueden pagar. Pasan cosas, pero la ciudadanía eligió. Este es el gobierno elegido, con un resultado muy contundente, que lo eligió mayoritariamente el pueblo argentino. Lo eligió mayoritariamente el pueblo argentino. Y yo sigo sosteniendo, no por mérito propio de quien hoy está sentado en el señor presidencial, sino por los errores cometidos por la dirigencia política que gobernó antes que Javier Milley y por el conjunto de la dirigencia política. que me parece que todavía no se han hecho cargo ni han hecho un mea culpa de por qué Javier Milley hoy está sentado como presidente y Victoria Villarruel como vicepresidenta, dirigiendo el Senado. Yo insisto que si el voto popular los eligió, no es mayoritariamente por mérito de esa oferta electoral incipiente como era la libertad de avanza, que Javier Milley y Victoria Villarruel ya eran legisladores, sino más bien por errores propios cometidos por quienes gobernaron en la gestión anterior y de la dirigencia política en su conjunto que todavía parece no estar encontrando el rumbo. Ahora, lo importante sí es que las instituciones están funcionando, están trabajando como el Congreso de la Nación Argentina. Eso que debiera ser una normalidad y que no lo tendríamos que destacar porque es lo que tiene que ser pero en esta circunstancia y en este contexto me parece sí que es destacable que el Congreso esté funcionando con todas las irregularidades y por menores pero la institución está trabajando es una institución de la República que por supuesto hay que defenderla y no tendríamos que estar destacando otra vez lo digo pero en este contexto y en esta coyuntura sí vale destacar que el Congreso está trabajando y cumpliendo con su función y si el resultado le disgusta al otro poder y estamos compuesto por tres poderes cada uno en sus roles el Ejecutivo consideró vetar una ley aprobada por el Congreso de la Nación siguiendo el proceso y procedimiento de formación y sanción de las leyes no está de acuerdo con esta ley de movilidad jubilatoria la vetó y está dentro del mecanismo también que el Congreso insista y si el Congreso reúne las mayorías necesarias diputados y senadores los dos tercios necesarios para insistir con la ley tal cual la aprobaron es una facultad del Congreso y nadie se tiene que enojar así nomás funciona la República así nomás funciona la República está todo escrito en la Constitución no hay no se está inventando nada guste o disguste zapateen no estén de acuerdo así nomás funciona la República y hay que ajustarse a eso y si no cambiamos el sistema deroguemos todo y cambiamos absolutamente el sistema la República la República la República no es y si no no es se sacó la República no es Gracias por ver el video.